hola esta es la pink angel y a esta le encontré un esqueje parece que está aquí abajo no estoy muy segura pero pienso que es este esqueje que está aquí está creciendo de abajo y a veces lo que pasa es que salen aquí de abajo a veces y ya tienen raíz nomás uno se los tiene que jalar voy a ver a ver si tiene los esquejes la raíz ahí abajo pero quiero enseñarles a ustedes lo voy a jalar tiene que tener cuidado porque si te pica en las espinas pero aquí lo voy a como lo puedo mover ven aquí pero bien yo pienso que está abajo de la planta o sea no del tallo carval de poquito con mi dedo pero yo pienso que está con el tallo como abajo del tallo como a veces lo dan por abajo los dan las que te salen por aquí los esquejes y esos ya tienen raíz y es una nueva planta de una manera la voy a intentar jalarlo más quería cerrarlo con dos dedos es otra planta y mira toda la raíz que ya tiene entonces ésta no no la plantaría le echaría está en rezador pero la plantaría normalmente afuera porque ya está impuesta aquí ya tiene raíz y ya está en pues al sol entonces está normales quiere enseñar cabeza si pasa con las coronas que a veces salen por abajo para que ustedes tengan otra planta ya no es mucho esfuerzo ya porque ya tiene la raíz miren la raíz ya formada no tiene preocuparse esto lo voy a poner afuera ya ella se va a componer unos días va a ir echando más raíz se va a componer pero hace cuenta que ya tiene su raíz de ella pero si me de este tamaño está buen tamaño no más tengan cuidado al quitarla pero si esto es de la pink angel pero bueno que tengan un hermoso día hasta la próxima nomás les quería enseñar que también esto pasa también con las coronas